Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, esta vez es un gameplay de Pazmopfobia. Bueno, vamos a ver qué pasa. He intentado grabar algún gameplay, la verdad, pero hubo problemas con el servidor. Hace unos días, o bueno, creo que una semana ya, no me acuerdo muy bien exactamente el tiempo, pero hace poco tiempo, pues hubo problemas con el servidor y te tiraba de la mitad de las partidas. Bueno, de todas, básicamente. A mí me tiró de todas. Entrabas y a mitad de partida te tiraba. Bueno, tenéis el tutorial de cómo se juega y demás. Vamos a jugar ya. Vamos a ir aquí, vamos a darle a jugar. Y vamos a ver si hay un video de aquí, vamos a ver si hay algún español, que ponga por aquí español. O que ponga algún español, líder sectario, este está muy bueno. Pues líder sectario está lleno, así que líder sectario, nada. Espo. Tampoco va a ser, mami, actualizarme la lista, anda. Vale, ya están cuatro, libros no sé qué, se sé que nada. Aquí hay cuatro. Podría crear yo una sala, pero bueno, prefiero meterme de alguna que ya está creada, la verdad. Rusos, alemanes, italianos. Más alemanes, más rusos, está guapísimo. Japoneses, bueno, al menos está en japonés. Españoles. Vamos a cambiar de avatar para no liarnos. Si os estáis quietos, yo puedo ponerme viendo un avatar aquí. Pues yo ya estaría. Pon un contrato, por favor. Yo tengo una lámpara para añadir. Añado la... La linterna. Lámpara, no, linterna. Te lo ponen en contrato, si no pones en contrato no podemos jugar, señor. Y aparte, ¿cuántas linternas tenemos? Está grabando, no lo sé. A ver, si no me vas a poner nada, yo me voy. No puedo echarle. Hola, señores, ¿qué tal? ¿Qué tal por vuestra casa? Están aquí estos de... Esto no tiene uso alguno, ¿no? No. Acepto cogerlos y tirarlos. Ah, ahora ya he puesto algo. Vale. Pues ya estoy preparado, ahora. Bueno, estos son nuevos. Son gente nueva. Así que esto va a estar divertido. Somos tres. Aquí la gente no suele hablar. Vale. Tú para hablar tienes que darle a la V o a la B y hablar. La V es, pues ya sabes, de cerca. Y la V es por la radio. Pero aquí la gente no suele hablar. ¿A qué no habláis, eh? Señores. Y vamos a ir a cazar al fantasmita. Vamos a ver qué es. Tenemos cinco minutos para prepararlo todo. Voy a coger el detector, si puedo. El detector Geyser ese. Bueno, yo lo llamo así. No sé cuál es el nombre. El detector... MF o GMF o algo así. A ver si quiere cargar el juego. Porque esto también. Lo suyo. Si carga. Bien, bien, bien. Lo primero es coger las herramientas antes de que nos las quiten. Bueno, lo primero de todo es que cargue bien. Que de momento no ha cargado nada. No tenemos herramientas. No hay nada. O sea, estamos a cero. Yo juraría que he añadido la linterna. Sí. Vale, bien, bien, bien. Esto... Eh... ¿Y lo que necesito es esto? No, eso no. No necesito velas, ni mecheros, ni nada de esto. Vale, déjame esto. Y... Vamos a dejarle la Spirit Box a alguien. Y vamos a ponernos con esto, entonces. Vale, a ver. Bueno, déjame poner esto. Vamos a poner la luz. Así. Eh... Vale, el miembro del equipo debe ser testigo o tal. Encuentra pruebas con un EMF. Eso lo tiene por ahí. Se llama Linda Moore. O Moore. Linda Moore. Que esté a solas. Puedes llamarla por su nombre para enfadarlo. Y así obtener... No, así que te echar un vistazo al diario. Apuntar. Vale. Linda Moore. Linda. Y habla con gente que está sola. Perfecto. Vamos a ir con esto activo. Y vamos a empezar, pues, a investigar. Tenemos que investigar. A ver. En mi caso es donde hay huellas. Porque no hay otra cosa que no sean huellas. Es que en mi caso tengo que encontrar huellas. Eh... Porque qué más bichitos tengo. Tengo también el cuaderno. Pero bueno. El cuaderno tampoco es que me sirva a mí de mucho. Si diera huellas, pues ya tendríamos una de las pruebas. Pero no parece que haya huellas por ningún lado. Tenemos cinco minutitos antes de que el fantasma se vuelva chungo. Vale. Esto no lo podemos tocar. Así que en esos cinco minutitos voy a intentar... Eh... Bueno, deberíamos intentar todos. Ver si encontramos algo. Tenemos muy pocas herramientas. No tenemos cámaras de vídeo. No tenemos absolutamente nada. Vale. Este es el garaje. Aquí es donde tenemos que venir si se corta la luz. Perfecto. De momento no la vamos a llamar. No vamos a hacer nada. Simplemente vamos a darle un vistazo por la casa. Vamos a ir al sótano. Aquí suele ser un punto... Donde suele haber actividad paranormal. ¿He visto huellas? No, no veo huellas. No veo ningún tipo de huella. No deberíamos de ir solos. Eso es otra. O sea, se va a acabar el tiempo dentro de poco y no deberemos de ir solos. Porque ataca estando a solas. Entonces... Lo más indicado es no ir solos. No estoy viendo absolutamente nada. Así que vámonos. Voy a encontrar mis compañeros. Y vamos a pegarnos a ellos. Vamos a pegarnos a ellos. Bueno, ellos han ido arriba. Voy a ir yo también. A ver... Tema de huellas. Antes de que acaben los cinco minutitos. No hay nada. No hay absolutamente nada. Vale. No, eso no son huellas. Se ve muy claro cuando son huellas. Así que por aquí no hay huellas. Perfecto. Pues vamos a ir con nuestros compañeros. ¿Dónde están? Voy a activar la linterna. Bueno, de hecho, de momento voy a quedarme solo con esta. Voy a ir con esta señora. Que es la que tiene el detector. Vale, por aquí ha habido actividad. Por aquí han hecho cosas. Se ha encendido la tele. Bueno, o ha sido esta. No, no sé. Igual de las dos. No llevas la cámara. Si no estás haciendo nada. La cámara está apagada. Oh, hay huellas. Hay huellas. Hay huellas. Hay huellas. Hay huellas. 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 Perfecto. Perfecto. Tenemos una prueba. Tenemos una prueba. Vale. Si os digo que no recuerdo cómo es el tipo aquí. Tenemos huellas. Huellas dactilares. Perfecto. ¿Tú qué tienes? Tú tienes el espíritu. ¿Pero ha encendido la cámara? Sí, la ha encendido. Cuando estaba aquí era ningún problema. Ya me invoco. ¿Era sola o con más? Este señor está hablando pero nadie le está escuchando. Es muy divertido. ¿De dónde está nuestra compañera, tío? Ah, aquí. ¿Por qué coges el crucifijo? No lo cojas. Bueno, vale. Bueno, a ver. Vale, pero... Alguien debería ir a apagar las luces, más que nada. Limpia oro usando la barilla cerca del fantasma. Vale. Ha habido algo por aquí. Vamos a recuperar nuestra cordura. Nada. Muy poquita actividad. Lo de la barata de encienso. Vamos a guardarlo en un momento. Y no he mirado el tiempo, tío. ¿Dónde estáis, cabrones? ¿Dónde estáis, cabrones? Hostia, yo no me quedo solo con este, eh. Ni de coña. Bueno, vamos a ver el camión. Vamos a ver mientras tanto el camión. Qué susto me has dado. Has quitado la cámara, ¿verdad? Sí. No hay ninguna actividad de MF, así que nada. Bueno, ahí hay, ahí hay. Una línea de uno. Vale, está, está interactuando el fantasma. Están de arriba, ¿no? Están de arriba, si no me equivoco el fantasma. La vergüenza solo había ahí. Entonces hay que estar aquí dentro. Mira, aquí, aquí hay más huellas. Está encendida, ¿no? La cámara, sí. Linda, amor, ¿dónde está usted, eh? Linda, amor, ¿los escuchas? Linda, amor. Bueno, va, ¿eh? El mismo cambio. Está atado, se sigue buscando. Vamos a dar la noche. Y ahora sí que yo tengo el detector. Vamos a ir buscando. A ver, lo que está claro es que se dijo que interactuaba con el 5. Entonces, supongo que... Joder, qué susto. ¿Querés salir, por favor? ¿Querés salir, por favor? Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Vale, vale. Está por aquí cerca. Venga, me ha aparecido, pero no lo ha pasado. Venía desde el otro baño. No sé por dónde andará. Vale, entra. No sé por dónde andará. Escribió la libreta, apuntarlo. Ya tenemos dos pruebas, las huellas y la escritura. Vale, tenemos también la escritura. Escritura fantasma. Nos queda espíritu y reven. Así que vamos a ver qué narices es esto. Vale, es aquí. Es este pasillo, es esto. Vamos a tener que apagar las luces. Vamos a tener que apagar las luces. ¿Dónde están las luces de aquí? No me dejéis solo, cabrones. Uf. Voy a recuperar un poco de cordura, que estoy muy tocado, la verdad. Vale, así no vemos nada. Así. ¿Qué más necesitamos hacer? Ahora voy a ver si puedo hacer lo de las varillas. Limpia el auro usando las varillas de incienso cerca del fantasma. Este señor no lo escucho nada, tío. Te habla muy poco. Ha cogido esto luego de las varillas, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, a ver, a lo mejor porque actúo con esto no quiere decir... O sea, que deciría es un 4, ¿no? Parecido para ser un 5, entonces. Linda amor, ¿está usted por aquí? ¿Sí? Estás aquí, linda amor, ¿dónde estás? Aparece, bicho. 4, 4, está aquí, está aquí. Está aquí en la puerta, esperando. Vale, se ha ido, se ha ido. Vale, tenemos temperatura de estas de bajo cero. Oh no, eres tú con el incienso. A ver, es tú con el incienso. Linda amor, ¿dónde estás? Linda, puede ser linda y aparecer. Pulletero fantasma, si sé que estás aquí. Puedes aparecer una maldita vez. ¿Sabéis ya qué fantasma es, o no? Estoy entre Piritu y Revenant. Vale, la linda amor está. Acaba de activar el fregadero con sangre. Oye, voy a dar la luz que me estoy acoponando. Voy a cerrar la puerta. Déjalo mirar. No, esto no, esto lo quiero coger. Ay. ¿Puedo coger las cosas? Por favor. No quiere, ¿eh? Ahora. Nos damos la cola, ¿eh? Vale. Me encanta tirar cosas. Vamos a abrir el diario con la G y vamos a ver qué tenemos. Si tenemos FM es Revenant. Y no creo que sea Revenant. Espíritu es con la Spirit Box. Vale, se vamos a probar con la de Spirit Box. Vamos a soltar esto. Vamos a coger esta. Y vamos a cagarnos de miedo ahora. Linda amor, estamos aquí por aquí. Linda amor. Linda, ¿podéis te hablar con la radio, por favor? Fantasma bonito. Fantasmita, linda, ¿dónde estás? Mira, linda, te apago las luces. ¿Dónde estás? A ver. Linda. Vamos a salir a... Linda amor. Por favor, actúe conmigo. Quiero saber... ¿Qué tipo de fantasma es usted? ¿Qué tipo de fantasma es? No se va la persona. Linda, quiero saber qué tipo de fantasma es. ¿Puedo actuar conmigo? ¿Qué tipo de fantasma es? ¿Qué tipo de fantasma es? ¿Qué tipo de fantasma es? Linda, estás aquí. Linda, dame una señal. Pues no actúa ni con el Speedbox ni con esto del MF a nivel 5. Vale, así que no actúa ni con esto ni con esto. Tenemos las huellas y los orbes. Con orbes no hay nada, tío. En escritura ya tenemos temperatura bajo cero. Tampoco hay nada. Y estamos sin pruebas. Vale, voy a dejar la linternita, ¿sabes? Vamos a coger esto. ¿Puede, por favor, usted coger los objetos? Gracias. Y vamos a ir poco a poco. A ver. Sí actúa con esto, porque ya es que no me quedan pruebas. A ver, en teoría está donde el baño este. Teóricamente. Teóricamente está aquí. O estaba aquí. Aquí hay otro baño que también era muy sospechoso. Y estos fantasmitas, pues, tienen un recorrido. Vamos a descubrir qué recorrido es. Lo que más me asusta son las sombras. Más que el puñetero fantasma, te lo juro. Bueno, y estar solo, porque estos bichos actúan cuando uno está solo, ¿sabes? Me necesito recuperar mi cordura, así que... Vamos al pasillo principal. Vamos a encender las luces. Vamos a recuperar un poco de cordura. Vale, es ahí. Es que es ahí, no hay duda. Vale, creo que hay un espíritu. Lo que voy a hacer es quedarme a solos. A ver si así... Vale. 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 Vale, dejarme solo Anda, dejarme solo Linda amor, ¿está usted aquí? Linda amor Linda Señora fantasma, ¿dónde está? Por favor, me puede hablar Vale, claro, vamos a poner ahí Linda ¿Está usted aquí, Linda? Actúe conmigo, sea buena Linda, ¿ha dicho algo? Vale, sí Tu puta madre si has dicho algo Tu puta madre si has dicho algo, yo me piro Me ha interactuado con la spirit box Y de paso cuando estaba en el baño oscuras Me ha encendido la luz Es muy amable, eso sí Esperar hombre, va a poner bien las cosas y revisar Que no nos falten nada Que prisas Aos quietos Me quedo aquí solo para que no le de Vale, pues ya está, yo también creo que es un espíritu Si queréis darle Pues básicamente esto sería el juego Ah, es un poco coñazo Ahora al principio Porque son niveles bajos y tal Pero bueno Bien Hemos acertado en el espíritu Perfecto He quedado yo aquí Porque bueno Pues vamos a ponerla Esta Y nada chicos Espero que os haya gustado Sé que es un poco coñazo El vídeo Pero bueno es lo que hay Y nada Espero que os haya gustado Y en esa vez darle a like Suscribiros Compartirlo Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista